De repente veo terrible corte en la general Riccieri, 50 personas de un gremio, voy a nombrarlo porque también sería injusto que involucrara a todos los gremios de Huatre, 50 personas, cortando la totalidad de la Riccieri, haciendo colas de kilómetros de autos, de gente que va a trabajar, de camiones que transportan mercadería. La protesta política tiene derecho a hacerla una persona, 20, 100 o 1000, pero me parece que estamos en otra Argentina y que los argentinos merecemos otro tipo de prácticas para formular las protestas políticas, gremiales o sociales, porque en realidad si no estamos realmente equivocando el rumbo, sobre todo cuando estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Así que yo le pido a todos aquellos que quieran protestar que no se priven de hacerlo, pero que por favor lo hagan sobre la vereda, sobre la plaza, aquí en la Plaza de Mayo, que es un ámbito tan particular para venir y que no nos obliguen a tener que desplazar a gente que está cuidando a otra gente, a otra gente a través de patrullajes, a través de brindar seguridad. Es realmente casi un crimen distraer 100 efectivos altamente profesionalizados de las tareas específicas de seguridad, para eso que fue casi mamarrachesco, porque yo lo veía y terminó casi en un bodevil. Pero bueno, son las cosas que pasan, yo les tengo que felicitar también por el grado de profesionalismo con que lo hicieron, y saber que estamos en la República Argentina, que tenemos que tener mucha paciencia, que nunca vamos a criminalizar la protesta social, pero eso no es protesta social, eso es apenas un cocoliche o un mamarracho de gente que quiere incomodar al resto de los conciudadanos y fundamentalmente tal vez afectar o pretender desgastar políticamente a un gobierno, porque obviamente la gente se malhumora, se malquista, tiene que ir a su trabajo, tiene que cumplir su horario, tiene que ir a su casa. Estamos muy contentos con poder darle a 180.000 argentinos, en este caso los familiares y quienes desempeñan tareas de seguridad en la Policía Federal Argentina, mejores servicios de los que tenían con los más modernos aparatos como este tomógrafo y las obras que a partir de la firma del contrato que hemos hecho hoy, van a comenzar para refuncionalizar el Churruca en lo que es la primera inversión estatal en este hospital. Desde ya a todos, muchas gracias y bueno, como siempre, seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.